Danza Kuduro 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 Bueno, que te voy a dejar de seguro La mano arriba, solo una sola La mella venta, seguro No te cante ahora, que te sube de pejar Bueno, que te voy a dejar de seguro La mano arriba, solo una sola La mella venta, solo una sola La mella venta, solo una sola Que te sube de pejar Bueno, que te sube de pejar La mella venta, solo una sola Thank you